¿Qué tal amigos? Seamos Luis Paul, mi nombre es Luis y hoy nos encontramos con un gran pelotero, Iker, el vaquero Franco. Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por hacerme la entrevista y motivado por estar aquí en México. Perfecto. ¿Tenés muchos recuerdos de venir aquí a la Ciudad de México? Así es, de verdad que empecé mi carrera aquí en México y siempre es grato venir a México. Y ahora es un estadio tan bonito que se tiene diablos y es un poco maravillado. Platícanos, ¿cómo te has sentido después de que hubo un tiempo en el que hubo muchas lesiones físicamente? Pues bien, contento. La verdad es que hemos trabajado para mantenernos un poquito más saludables y gracias a Dios estamos logrando eso. En principio sí sufrí muchas lesiones, pero era que jugaba todos los días y jugaba con dolor casi a la meridión. Bueno, ¿cómo te has recibido la Ciudad de Oaxaca, el equipo? Hubo un momento en la temporada en la que diste los cuadrangulares de la victoria. Muy a gusto, la verdad que me han hecho sentir como mi casa. La verdad es una gran afición, un gran equipo, tremendos compañeros que tenemos. La verdad que uno se siente a gusto y motivado a seguir poniéndolo. ¿Cómo te sientes físicamente, ahora se han tenido las lesiones? ¿Qué le parece a Franco en esta recta a la final de la temporada? Pues cortar el equipo. Es un punto más clave, ayudar al equipo lo que más se pueda y por qué no poder pelear otra final tan diablo. Perfecto. Y oye, cuéntanos cómo ha sido la armonía del equipo. En la temporada pasada no estuviste, pero llegaron a una final. Que el equipo se ha consolidado fuerte, han tenido buenos refuerzos y bueno, ¿cuál es tu perspectiva hacia el año? Fíjate, el año pasado estuve en contra y se miraba una armonía muy bonita en el equipo de Oaxaca. Estamos por las mismas. La verdad que tenemos excelente química adentro y fuera del terreno. La verdad que somos muy grandes amigos. Sí, perfecto. Bueno amigos, buenas palabras. Así que Franco, por último, ¿puedes mandar un saludo a la página? ¿Verdad por el mismo? Un saludo a la página. Amor Big World. Éxito.